Hace 10 años desde que comenzó la peor epidemia del ébola y que afectó enormemente a tres países de África Occidental. Visibilizar lo que ocurrió y conocer cómo cambió la vida de la población es lo que busca el documental Ébola, la vida después, que acaba de estrenar la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de la mano del fotoperiodista Pablo Tosco. Quisimos conmemorar lo que era una pérdida irreparable para nosotros, pero también un momento de aprendizaje increíble porque aprendimos a enfrentar lo que eran las nuevas epidemias. Ejemplo de ello fue que durante la pandemia del COVID-19 nuestros protocolos de actuación que estaban preparados para un rebrote del ébola tuvimos que simplemente cambiar el nombre de ébola por COVID-19 y aplicarlos en nuestros hospitales. Pensemos que no es un conflicto, que no ha sido una guerra ni ha sido un terremoto, pero las ciudades estaban totalmente rasadas, vacías y la gente desesperada buscando alimentos, buscando agua de calidad y buscando cuidado. Las enfermeras de estas regiones se enfrentaron a una tensión desconocida y de guerra para frenar la expansión, que años después se vivió en el resto del mundo con la llegada del COVID-19. El documental narra la vida de estas personas y sus recuerdos una década después. La labor que hace en la enfermería es una labor fundamental, no solamente de apoyo, sino en ocasiones de suplir lo que son las funciones básicas que puede desarrollar un médico o una médica. De alguna forma la experiencia lo que nos da es ponerle valor a tener un servicio sanitario de calidad y de libre acceso para todas las personas, que todas las personas tengan derecho a poder acceder a una atención sanitaria. En España, la auxiliar de enfermería Teresa Romero fue una de las grandes protagonistas del ébola. La gran atención de los profesionales sanitarios le salvaron la vida después de meses de incertidumbre.